Yo también anduve trabajando la madera ilegalmente con ellos. ¿Por qué? Porque me traían forzado. Si no lo hacía, me iban a quemar a mi familia. Esa era la amenaza que ya era una chava. Si no lo hace, queman a la familia. Y pues a huevo tenía que andarles ayudando yo. Pues yo soy hombre del campo, yo conozco de la madera. ¿De qué madera? Me preguntan de una madera, pues yo la conozco. ¿Por qué? Todo el tiempo he sido hombre del campo. Pues mi padre, mi abuelo, toda mi familia somos del campo. Conocemos del bosque, qué nombre tiene cada árbol y todo. Y ellos de ahí se basaron, pues para traerme, estafando más gente. Aquí no había más permisos a los más que ellos. Aquí no ocupaba así pedirle permiso a ningún ejidatario ni nada. No hacían juntas con nadie, mucho menos con el pueblo. Para que le vendieran. Aquí no más uno de los estampos ahí le decía, culado tiene madera. Le dejaban caer, ¿sabes qué? Te van a comprar la madera. A tanto. Y se negaba el gato. Mira, te la iba a pagar a tanto. Pero ahora no te la voy a pagar ni a ese precio que te estaba diciendo. Ahora te la voy a pagar como yo quiera. Y la madera me la voy a llevar. Esa era la palabra de ellas. Entonces por eso mucha gente mejor al último, llévenselo. Con esas amenazas, ¿tú crees? Y los empezaron a matar y a matar y a matar y a matar. Que no se dieran piñata y de todo se la llevaban. Ellos estaban muy muy mal. Mi trabajo allí me traían a ver que si eran de esa madera. Si me entiendes. Que no fueran ni a cortar de otra madera. Tenía que ser de la madera que yo les dijera. Este árbol, este otro y este otro. ¿Tú lo marcabas? Por ley, porque a mí me mandaban a que checaran con ellos en todo el ranch. Todo donde me vieran. Y era mi jale que no me fueran ni a mochar de esta madera. Si no, así la me iba. Si cortaban de esta madera, así no me iba a mí. Con la madera la embarcábamos aquí en Lázaro. Y unos mandaban para Manzanillo. Su rumbo era China. El permiso lo sacaban ellos de esta manera. El permiso viene siendo como para Solocawe. Que le vienen nombrando el Barcino. Pero ellos le metían adentro del contenedor. Le metían lo que era Sangualica, Campisirán. Y ya en la última estima le metían lo que era. ¿Si me entiendes? Y llegaban y miraban como miraban que así era. Pero todo lo demás de adentro era madera ilegal. Y con ese mismo permiso pues iba hasta China. Pero era ilegal. Era ilegal. Porque de esa manera la Sangualica y el Campisirán no tienes por qué cortarlo. No hay permiso. ¿Si me entiendes? El gobierno no te da permiso. Te agarra con eso. Te da muchos años de bote haciendo y mochando esa madera. Es ilegal. Esa madera la llevan a China. En China vale 600 dólares el pie. Aquí le andaban pagando a 100 pesos el pie. El chino yo lo llegué a ver. Lo conozco. Acá llegó a venir. Dos o tres veces llegó a venir. Dice yo no desperdicio ni el acerrín. Porque el acerrín lo hago pintura. Quería que le mandara hasta las estillas. Hasta las estillas. Después de eso yo me le salí. Ya cuando se levantó esto en armas. Pues dije. Porque la verdad. Yo pensé que diario iba a ser un esclavo de ellos. Diario. Porque ya me tenían tres años. Casi cuatro años. Dos años me tuvieron vendiéndoles marihuana. Y dos años. Sobre lo de la madera. Yo pensé que ya iba a ser esclavo de por vida de ellos. Cuando neto se levanta toda esta gente en armas. Y yo dije. Ahora es cuando. Me tengo que ir a unir a ellos. Para que estos me dejen en paz. Y fue la manera que yo me fui. Me fui con el grupo de Villa. Arriba a pelear. Apoyarlos pues. Andar junto con ellos. Y apoyarlos en lo que fuera. Cuando me invitaron yo iba con ellos. Ahí están los testigos de que. Anduvimos juntos peleando. Por la misma causa. Y por que se acabe eso. Esa bola de lacras que andan estafando así. O que te llegan. Si tú tienes tu madera. Nada más te llegan. Y te digan. Te la voy a cortar. Y ponte perro. ¿Tú qué se te la vas a poner perro? ¿Cuándo? Te matan. Y luego no son tan hombres. Porque de volar meten a las familias. A mí la neta que con lo que me cobardaban. Era cuando me amenazaban que me iban a quemar a mi familia. Allí sí. Me cobardaba. Te voy a decir la verdad. Y es de hombre reconocer cuando te da miedo y cuando no. Pero que me dijeran que me iban a mí o algo. Yo estaba listo y puesto para. ¿Cómo está el agujo? ¿Cómo está el agujo? ¿Cómo está el agujo? ¿Le hay una fila de agujo? No. Hay que cuidar el bosque. Entre todos hay que cuidarlo. No hay que destruirlo. Hay que cuidarlo porque el bosque es el que nos da la vida. Y si lo empezamos a acabar no nos... ¿Ya se acabó? Tan solo. Yo, como ya se han dicho, ya estoy de medio día para abajo. Pero tengo hijos. Entonces, si entre todos nosotros ahorita nos acabamos, ellos no los van a alcanzar a conocer. Pues aquí la manera que va a funcionar para que ya no entren todo el pueblo. Todos somos un solo equipo. Aquí todos vamos a ser iguales. No todo el tiempo vamos a andar al público de la gente con las armas. Porque se ve muy mal. Se ve demasiado mal eso. Pero ahorita no nos queda de otra. Y hasta el mismo pueblo lo comprende. Porque ahorita no es lo mismo. Antes miraban una monada de malandros y corría, toda la gente se escondía. Y ahorita toda la gente anda entre nosotros. Antes nos dan apoyo. Nos dan apoyo. Y eso es lo bueno. Quiere decir que qué? Que el pueblo está contento. El pueblo aprueba ese. Él lo está aprobando. Que adelante. ¿Por qué? Porque aquí... Dele calle por calle. Casa por casa. Y son poquitos los que van a hablar mal de los comunitarios. Y el que le hable mal de un comunitario, ese está con ellos. Por ellos están bravos. Se sienten ofendidos. ¿Por qué? Porque se los corrimos. Y ese es el gran detalle.